Hola, hola, bienvenidos a Entrenando en Casa, de nuevo por acá Mónica Núñez. Como les he dicho en los anteriores programas de entrenadora personal y de grupales, ahora les voy a dejar estiramientos que pueden utilizar tanto antes como después del entreno. No olviden que para estirar también se necesita buena postura y esto nos ayuda a que los músculos no se contraigan. Entonces vamos a pasar, pierna adelante, izquierda atrás, talón al piso y postura en el eje Y que llamamos. De 8 a 10 segundos, perfecto. Este es un estiramiento corto, pero que les va a ayudar muchísimo. No olviden que los pies están alineados al ancho de los ojos. Muy bien. Vamos al lado, extiendo, cola hacia atrás, mirada al frente. Bien. Al centro y cambio. Perfecto. 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 Cerramos. Pernita extendida, semiplexionada la otra. Seis. Pertar lejos. Pertar lejos. Cambiamos una pequeña tensión en las asquiones. Perfecto. Muy bien. Vamos a inclinar, perfecto, recuerden de 8 a 10 segundos, piernas ante los hombros y rotación. Al centro, no olviden hacer la pausa y contrario. Excelente, vamos por hombro. Muy bien, cambio. Excelente, vamos atrás, les voy a mostrar la posición. Eso. Y hacemos cambio. Vamos a inclinar la cabeza, no la forzamos. Bien. Cambio. Perfecto. Atrás. Atrima. Atrima. Rotación. Lado contrario. Si deseas, podemos hacer aducción de cadera. Y les voy a mostrar. Perfecto. Y luego abro grande, 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 grande. Y inhalamos. Exhalamos. Hay muchas otras formas de estiramiento, pero como el tiempo aquí es corto, entonces ahí les dejo esas pequeñas pautas. Recuerden que soy Mónica Muñoz, entrenadora personal y de grupales. Vengo de la ciudad de Cali. Vengo de la ciudad de Cali. Mis redes se las dejo allí anotaditas por un lado. Y mi número de WhatsApp. Muchas gracias. Espero estar con ustedes de nuevo y muy pronto. Chao, chao. Gracias.